justificando los ajustes. Por ahí lo que va a hacer es desviar un poco el eje de la cuestión de fondo porque mientras nos concentramos en Telam hay un montón de otras cosas que no se están cumpliendo con las provincias. Entre otras cosas nos estamos olvidando del fondo de incentivo docente, nos estamos olvidando de las subas de luz, las subas de gas, nos estamos olvidando, a ver, de la caída de los subsidios al sistema de transporte, que creo que el único que lo escuché reclamar y ganar esa partida fue al gobernador del sur, de Chubut. Y mientras tanto vamos encontrando, no sé, por ejemplo, argumentos que en Telam se gastaba tanta plata, ni sabemos cuánto sería eso. O recién lo escuchaba a Cunio Olivarona, por ejemplo, hablar de una herencia de 7.035 empleados en el Ministerio de Justicia. Dice, según el número que él sostiene, 2.503 exactamente, están de sobra. Entre el 15 y el 20% dice son ñoquis, dice Cunio, Libarona, ¿no? Ministro de Justicia Cunio, además va a tener que hacerse cargo de los trabajadores del INADI, ¿no? Que cerraron hace poco también la función espesa que es una ley. Cunio contó que realiza recorridas por inmuebles del Ministerio de Justicia para supervisar el funcionamiento de las distintas dependencias y es allí donde encuentra situaciones insólitas. Dice que en un organismo donde supuestamente trabajan 75 empleados, apenas encontró a 7 de ellos. ¿Dónde está el resto? Preguntó. Y se llevó como respuestas diferentes excusas. Anotó los nombres y siguió revisando qué hicieron estos últimos meses y qué objetivos tienen para el futuro. Hay que hacer esta tarea porque es tremendo el daño social que generan, dice en este caso Cunio Libarona, ¿no? El ministro dijo que tiene varios organismos que están en plena investigación aún y que no puede revelar mayores datos. Sin embargo, denunció que en un depósito encontró funcionando una cueva. Otra dependencia era la casa de un empleado, dice. Allí encontró a un señor en musculosa y ojotas haciendo una milanesa y mirando televisión. Gente que dormía en un subsuelo del ministerio también, decía. Entre otras cosas. Bueno, el relato vino a colación del anuncio del cierre de la agencia de noticias TELAM, cuyos empleados fueron licenciados. Cunio Libarona, quien defendió el cierre del INADI y los recortes en organismos públicos, respaldó la decisión del gobierno de avanzar sobre la cablera estatal porque es indiscutible que se desnaturalizó, como todos los organismos del Estado, que se llenaron de gente política que no cumplía funciones o que las cumplía mal. Desnaturalizaron el organismo y generaron un montón de perjuicios para la sociedad. Es decir, sueldos, inutilidad, emisión. Si acaso ha vivido de la emisión y del endeudamiento organismos como TELAM y muchos más, lo único que generaban era direcciones políticas. Poner a los amigos y así van a trabajar mejor, si no, no importa o generan gastos, la decisión del presidente es extraordinaria, decía Cunio Libarona defendiendo los ajustes y cierres. No sabes lo mal que se siente el empleado que trabaja, contrastó con aquellos que no cumplen con sus responsabilidades laborales. Bueno, no es difícil, ¿no? Hay que hacer un ajuste afuera de los ñoquis y que sigan trabajando los que tienen que trabajar. Me parece que no es tan complejo hacer lo que hay que hacer desde la cabeza, básicamente. Otra cosa es, tampoco creo que esté registrado los dos mil cincuenta que no son útiles. Hay que reutilizarlos y darle un espacio como el que corresponde. De cinco mil y pico tiene el organismo del Ministerio de Justicia. Que ahora también va a tener a los del INADI. ¿A dónde van a ir los de TELAM? Porque si no los despiden, que también hay que poner una buena plata, ¿qué hay que hacer con esa gente, no? O sea, me parece que esto de justificar con esas cosas y generalizar no está tan bien tampoco, porque hablar las claras de que algo hay que justificar en el fondo. Mientras tanto, seguimos remando en las provincias para ver cuándo envían los fondos correspondientes a cada una de las provincias. Y eso nos olvidamos. Ojalá que el viernes haya un avance en serio en materia de diálogo, teniendo en cuenta que eso es lo que busca la mayoría de la gente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!